¿Qué es tu crush? 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 Meditar. Zac Efron. No, mejor mi crush es Chris Hemsworth. ¿Cómo se dice? Chris Hemsworth. Bueno, mi favorito es Thor. No, tampoco, ¿verdad? Bueno, mi favorito es Zac Efron, ya, déjenlo ahí. ¿Qué es tu crush? El corazón. El chocolate. Michelle Obama. Hijo de mí. Tanto. Algo que... Todo, ¿verdad? Algo que tengo que dejar de hacer. Ah, desvelarme. Me encantaría vivir mi vida completa de nuevo. No para cambiar las cosas, sino para disfrutarlas más. Emma Stone. No, ¿cómo se llaman? Perdón. Emma Watson. Me encanta la lluvia y cuando está lloviendo me da... En vez de como todo el mundo por encerrarme y acobijarme, me gusta salirme y mojarme la lluvia. Mi compu. Ahí tengo mis libros, entonces sería como la mayor pérdida. La pizza, pero lo único a lo que no pudiera renunciar serían los tacos. Sí. Este tatuaje, por ejemplo, significa libertad. Dice free. Aquí está constante conmigo. Soy libre. Me encantaría poder detener el tiempo porque hay momentos que deberían de ser eternos. miss universo. Miss universo. Domingo 8 de diciembre. A partir de la 6.05 centro. Por Telemundo.